que transa camaradas vean nada más lo que tenemos aquí cuatro bajos dual a dos ohms ahorita en este vídeo les voy a explicar o les voy a mostrar cómo lo pueden conectar las maneras en que lo pueden conectar a un amplificador como este nemesis este es un nemesis 6000 y a este sal que se la vamos a conectar les voy a explicar de qué manera iría cada bocina para que terminen en conexión correcta para que trabaje bien su amplificador y pues no salga nada mal ahorita les voy a explicar todo eso esténse aquí al tanto primero las bocinas claro antes de que empiecen en los comentarios las cuatro son iguales dos ohms así que vamos a usar la serie paralelo las bocinas son de 2 ohms la última como van a quedar conectados al amplificador va a ser a un ohm este amplificador es estable a un ohm entonces ahorita las voy a conectar les voy a mostrar y pues vamos a aprender el amplificador y la vamos a poner a tocar a ver qué show así que esténse hasta el final viejones igual vayan dejando sus preguntas lo que sea ahí vayan dejándolo vayan dejando sus comentarios me estoy trabajando a la chingada y pues ya saben síganme y compartan el vídeo así que vámonos ok entonces había dicho que iba a ser serie paralelo esto es a lo que me refería cada bocina va a estar conectada de esta manera de una bobina va a ser negativo al positivo de la otra como pueden ver aquí aquí la bocina ya está trabajando y la bocina ya estaría trabajando en serie así es como vamos a conectar las cuatro así que vamos a darle ok vamos a conectarlo como les había dicho de una bobina una ahora sí vamos por las cuatro entonces aquí ya tenemos las cuatro conectadas en serie ahora lo que sigue es hacer la conexión que va a ir al amplificador la cual va a ser una en paralelo de las cuatro al amplificador así que vamos a darle ahora se han estar preguntando cómo vamos a hacer eso pues va a ser los negativos de las bocinas y los positivos los vamos a agarrar todos en un cable a cada entrada facilito y simple déjenles explicó y les muestro cómo acá tengo un cablerío que ya había acomodado se ve mucho pero aguanten me poquito ahí relajaos vean negativos negativos que entonces vamos a ir aquí como aquí como les había dicho quedaba libre pues la segunda bobina aquí está negativo lo enchufamos al positivo listo ya quedó una vamos a armarlas todas así listo aquí están ya los cuatro yo sé que se mira con mucho desmadre pero chequense aquí están las cuatro bocinas ya conectadas que es lo que vamos a hacer después vamos a juntar negro con negro los cuatro colores negros sin ofender si hay por ahí un oscuro que nos mira chequense vamos a juntarlos todos los negros con los negros y los rojos con los rojos y así es como conectamos cuatro bocinas a un amplificador en serie paralelo 2 ohms trabajando a 1 listo ahí está iren y como yo sabía que los cables no iban a llegar hasta allá pues yo ya le tengo aquí corridos uno al amplificador déjenles muestro conectamos este bajo que voy a regalar estén al tanto ahí en mi instagram los invito junior x g35 gratis aún no he dicho cómo pero ese es el plan así que síganos desconectamos la bocina que viene ahí del amplificador y vamos a conectarlo acá ok positivo con positivos les iba a poner unos clear caps pero no no caben a la chingada entonces vamos a usar un poco de cinta esto es nada más para que se den una idea con la conexión no crean que es algo profesional que les vengo a mostrar para eso allá en el ticto chéquense bien seguro listo ahora negativos con negativos vamos a darle listo ahí que quede todo bien bien cubierto ok entonces ya quedó la conexión les estaba mostrando nada más que pinche teléfono no sé por qué se paró pero ahí está positivo negativo les pongo un poco de luz vamos a poner esta canción nada más que sin sin el sonido nada más el puro bajo para que vean cómo están jalando le pongo tantito epicentro y si traen audífonos a ese alcance a escuchar el bajo y ahí está iren déjenlo enfoco más para allá se va a quedar un poco temblando ahí está jalando las cuatro a un ohm así que pues ahí les dejo este vídeo pequeñillo no sé si lo hice muy largo pero así de fácil es de igual manera serían cuatro las pusimos en serie paralelo al amplificador ahorita les pongo ahí una foto y y ahí las tenemos jalando chéquense nomás que chulada por eso le pongo ahí las tarjetas para que vean que si están ahí entonces como les mostré en el vídeo anterior ya quedaron sonando ahora vamos a lo que les mostraba están así conectadas las cuatro son de dos ohms entonces yo las conecté en serie aquí dice serie paralelo cada bocina fue en serie y lo al último para conectar la conectar al amplificador fue en paralelo y terminaron a un ohm hay otra forma que es paralelo y series que viene siendo al revés esto es recomendado para amplificadores estables a cuatro dos y un ohm porque esto así como está conectada va a terminar a cuatro ohms va a jalar va a trabajar más chingón más a gusto no se va a calentar el como se dice el amplificador va a trabajar un poquito menos las bocinas no se va a ir igual de recio pero no se va a calentar ni va a haber pedos con el ampli ahora si el ampli es estable a un ohm o a lo que sea estable va a estar trabajando más fuerte se van a oír más fuerte las bocinas pero se va a calentar el amplificador porque le están metiendo una chinga como están a los ohms más bajo va a estar trabajando más este forzado así que dejen les muestro cómo están jalando vamos a ponerle play y ahí están iren una chulada si quieren más vídeos así dejen sus comentarios banda ahí les dejo un vídeo rapidito compartan el vídeo y denle like ya saben nada cuesta aquí andamos a la orden puro júnior x